Mi nombre es Ascandio Fernández Pinto, llevo trabajando aquí en el Centro de Alto Rendimiento 10 años. Bueno, pero antiguamente yo era nadador, estaba en el Comité Olímpico Mexicano y me interesó mucho todo lo que era la educación física, estudié educación física en la Ciudad de México. Posteriormente hice mi posgrado en España y estuve trabajando en un colegio en la Ciudad de México con niños muy pequeños desde kinder y fuimos desarrollándonos hasta llegar a Juegos Olímpicos en CINDEI 2000. En ese momento, bueno, el Instituto del Deporte de Baja California, siendo yo de Baja California, me invita a trabajar aquí con la idea de desarrollar mejor la natación de Baja California. En esa época éramos alrededor de onceavo lugar a nivel nacional, el estado quedamos en el lugar once de los nacionales y actualmente estamos peleando casi siempre segundo, tercero con los estados más fuertes de la República. Y bueno, aquí utilizamos todos los días, todos los días de la semana, todos los entrenamientos, nos valemos mucho de las matemáticas. Desde el principio los niños de pequeñas edades se van familiarizando con la parte técnica de la natación, con los estilos principalmente y poco a poco van conociendo lo que nosotros utilizamos mucho, es el reloj de paso. Y para nosotros lo más importante son los segundos, utilizamos mucho los relojes de paso para saber cuánto tiempo hicieron, cada cuánto sale el nadador, cuántos segundos te quedan de descanso y cuántos segundos estás por arriba de tu mejor tiempo. Esa parte se desarrolla desde las edades tempranas hasta más adelante. Ellos utilizan las matemáticas de una forma práctica. Ellos deben saber cuánto tiempo hacen en los 200 metros y hacemos unas operaciones muy sencillas para determinar los niveles de intensidad a las que deben de nadar. Cuando ya es el alto rendimiento, los muchachos cada vez van teniendo mejores resultados. Y hay una parte que nosotros trabajamos que le llamamos el entrenamiento consciente. Eso es determinar claramente qué es lo que queremos lograr y trabajarlo. En algunos casos, anteriormente se decía, para nadar un 400 metros vas a empezar a un ritmo, suave, luego te das más rápido y luego cierras fuerte. Actualmente ya no. Nosotros utilizamos mucho las matemáticas para determinar cuál es la meta que queremos. En este caso, nosotros queremos romper el récord nacional, que es 4.10 de la categoría 3 y 14. Entonces, esta es mi meta en segundos, 4.10. Lo convertimos a segundos y tenemos 250 segundos. Y vemos qué tipo de planteamiento necesitamos. Si yo tengo un nadador que es algo rápido, no es tan fuerte en los cierres o que no es tan nadador de fondo, puede ser un planteamiento uniforme. Pero si tengo un nadador que es nadador de gran fondo, que tiene muchísima resistencia, puede utilizar el planteamiento que le llamamos planteamiento negativo. Y aquí vamos a explicar cómo lo haríamos. Entonces, nosotros sabemos que queremos hacer 250 segundos y determinamos que queremos, en el primer 50, nadar en una velocidad X, el segundo 50 en una velocidad X más 2, la siguiente 50, el tercer 50, X más 2, y el último 50 en X más 2. Entonces, tenemos que nos da 4X más 6 es igual a 250 segundos. Posteriormente, vamos a derivar aquí y tenemos 4X es igual a 250 menos 6 segundos. Y esto nos daría 244 entre 4. Entonces, al final de cuentas, tenemos que el valor de X son 61 segundos. Entonces, como aquí tenemos que el valor de X es 61 segundos, aquí nos da, ya convirtiéndonos a segundos, es 1 minuto 1, X más 2 que tenemos aquí, nos da 1, 3, X más 2, 1, 3, y X más 2, 1, 3. Y de esta manera, pudimos lograr tener cuál va a ser nuestro objetivo para romper el récord nacional, que es 4-10. Esto sería con un nadador, por ejemplo, Andrés Solvera trabaja este planteamiento, que él es actualmente el que tiene el récord nacional. Ahora, el planteamiento para Martín Vázquez, que es otro de los buenos nadadores, él va a utilizar este planteamiento, que es el planteamiento negativo, sería a diferencias X, X más 1, X más 1, y otra vez X. Él tiene mucho cierre, gran cierre. Entonces, nos da, de esta manera tenemos 4X más 2 es igual a 250 segundos, 4X es igual a 250 menos 2, 4X es igual a 248, 248 sobre 4 nos da a 62 segundos. Estos 62 segundos equivalen a 1, 2, X más 1 es 1, 3, 1, 3 y 1, 2. Entonces, tenemos el mismo resultado que es 4-10, que es 4-10, que es el objetivo que él también va a perseguir. Pero cada quien va a buscar el récord nacional con un planteamiento diferente, el cual las matemáticas nos ayudan a esto, y no solamente eso, que puede dirigir los entrenamientos. Por ejemplo, sabemos que Andrés Solvera tiene que entrenar a pasos de 1, 3 y mantener el 1, 3. Y sabemos que Martín Vázquez tiene que abrir a 1, 2 y poder cerrar más fuerte a 1, 2. Entonces, de esta manera los jóvenes van planeando sus entrenamientos y van fijando sus metas. Nosotros como entrenadores utilizamos mucho las matemáticas para saber las verdaderas zonas de entrenamiento. También para determinar el ritmo de prueba, qué tipo de planteamiento me conviene que haga un nadador. Ya no se dice sal despacio y luego aumenta velocidad y luego cierra. No, tenemos que ser mucho más objetivos, mucho más concisos en lo que pedimos. No es lo mismo decirle a un muchacho, abre rápido, cuando le tenemos que decir, abres en 29.5. El segundo 50 lo vamos a hacer en 30.2 y así sucesivamente. Pero eso lo hacemos de acuerdo a algún planteamiento que lo derivamos del tiempo total que queremos lograr. Y de acuerdo a las capacidades físicas de cada muchacho, sabremos. Si es un nadador que va más hacia la capacidad aeróbica, un nadador de fondo, hace por lo general un trabajo negativo. La segunda parte más rápida, si es un muchacho más dirigido hacia la velocidad, hacemos un trabajo positivo que puede ser abrir más rápido y regresar tal vez dos segundos más lentos. Al principio aplicar nuestra velocidad que tal vez sería su fuerza. Si te gustó, te sirvió y le entendiste a lo que acabas de ver, danos un like y suscríbete a este canal para más videos de mad2me.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!